Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nos acompaña el doctor Felipe Aguilar, director de Avot Nutrition México, y nos viene a hablar de sarcopenia. Y esta sarcopenia es más bien... Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Siente usted que está más cansado, que ha perdido, conforme pasa los años, la energía, que tiene menos fuerza? Puede ser un síntoma de una condición común vinculada con el paso de los años. Esta es la pérdida muscular de la fuerza y la energía y la masa muscular, lo que dije hace ratito, que contribuye notablemente a los efectos del paso de los años. Y esto puede llegar a tener un impacto significativo en la salud y en las actividades cotidianas de los adultos. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hablamos de sarcopenia. Para los mortales comunes, ¿qué es exactamente la sarcopenia? Muy bien. La sarcopenia es una condición clínica que aparece a lo largo de los años, pero que fundamentalmente se define como la pérdida de la masa muscular, como bien lo mencionaba, pero que va aunado a una situación de pérdida de la función. Eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Se pierde la masa muscular, pero se pierde la función. Lógicamente. ¿Cuándo aparece esto? Pues aparece al paso de los años. Y es una condición que es muy frecuente en los ancianos, en las personas que tienen más de 60, 70 años, que tienen esta pérdida de la masa muscular, pero que además se traduce clínicamente en la disminución de las funciones para hacer sus actividades normales. No pueden parar bien, que están, por ejemplo, mi abuelita que ahorita no está viendo, que de repente la veo que ahí anda así. Es correcto. Es como cuando vemos entonces a los viejitos que ya son muy delgaditos y que tienen las piernitas flaquitas y los bracitos. Eso ya es sarcopenia. Muy bien. Así es. Ya aprendimos qué es la sarcopenia, pero la buena noticia, doctor, que usted me estaba platicando hace rato, es que es totalmente reversible. O sea, ¿se puede recuperar la masa muscular y la función del músculo? Sí. Yo voy a decir una idea antes de decir es reversible, porque efectivamente es una buena noticia. Esta es una condición clínica que por principio de cuentas aparece más o menos a partir de los 40 años. A partir de los 40 años, todos los seres humanos empezaron a perder. Entonces, más o menos en la primera década, entre los 40 y los 50 años, perdemos el 7% de nuestra masa muscular. No de nuestra masa corporal, de músculo. Y esa pérdida de músculo se va a reflejar, por supuesto, en estas limitaciones físicas de que una persona no se pueda mover adecuadamente. Tiene otras implicaciones. Aumenta el riesgo de neumonías, aumenta el riesgo de inmunidad, disminuye la capacidad de que una persona puede tener de defenderse contra cualquier agresión externa en general. Esa es la traducción clínica y esa es la importancia de mantener un músculo sano y llegar a un envejecimiento saludable. La buena noticia es que podemos intervenir desde el punto de vista nutricional. Nosotros somos lo que comemos. Eso es categórico. Así es, claro, me da hoy, Juli. Claro. Y difícilmente vemos la nutrición como algo que puede impactar favorablemente en nuestra vida, a menos de que estemos enfermos. Cuando estamos enfermos, ya queremos remediar las cosas. Y la sarcopenia que se presenta en los ancianos e incluso en personas más jóvenes, es susceptible, uno, de ser prevenida. Y, número dos, en el caso de que... Hacerlo reversible. ...mejorar. Vaya, yo no me atrevería a decir mejorar espectacularmente o que desaparezca. No, lo que yo quiero decir claramente es que hay formas de que las personas tomen en conjunto algunos elementos de los que, ojalá me pregunten más adelante... Sí, ahorita lo vamos a ver. ...pueden hacer reversible esta condición clínica que se llama sarcopenia. ¿Cómo podemos prevenirla? Porque mucha gente dice, bueno, yo no quiero llegar al momento en donde ya no tenga energía, en donde ya no tenga fuerza para hacer las cosas. Porque yo me acuerdo, fíjate, la percepción de la gente de ahora es que, por ejemplo, tus papás, a la edad que tú tenías, tenían mucha energía y más fuerza de la que tú tienes ahora, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir que la gente llegue a tener sarcopenia? Porque yo creo que esto se puede prevenir. Por supuesto. ¿Cómo? Uno, el cambio en el estilo de vida. Por supuesto, el hacer ejercicio es una parte fundamental. ¿Cuántas veces, como doctor, usted recomienda que la gente haga ejercicio? Dependerá de la condición clínica del paciente. ¿Y qué tipo de ejercicio usted recomienda? El tipo de ejercicio. Cualquier deporte, correr, nadar, pesas. Puede ser cardiovascular, ejercicio isométrico. Y es como una receta médica. Dependerá del paciente. Es una indicación muy personalizada. Entonces, yo lo englobaría en ejercicio. Número dos, una nutrición adecuada con los elementos adecuados. Hoy se habla mucho de vitamina D, se habla de proteína, pero tenemos que hablar de proteína de alto valor biológico. Proteína animal, es básico. Proteína animal. ¿De dónde obtenemos la proteína animal? Son caseinatos, son lácteos, son carnes, en fin. Son proteínas de... No quiero decir que las otras proteínas no son buenas, son buenas. No, 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 pero para obtener este mejor resultado sobre la proteína animal. Proteína de valor biológico. Porque es para nutrir el músculo. Así es. Biológicamente, es de animal a animal. Así es. A lo largo de la vida hay una condición en donde la proteína del músculo se degrada, se pierde. Y existe un metabolito, una sustancia, un principio activo que tiene la capacidad de revertir esta condición, de favorecer la síntesis de proteína que al final se traduce en una síntesis de músculo. Esta molécula se llama HMV. 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 Esa es como la clave secreta para... Es que es a donde yo quiero llegar. No hay una clave secreta. El HMV es un metabolito de un aminoácido esencial que se llama leucina, pero que no funciona solo. Funciona con vitamina D, funciona con proteínas y funciona con un montón de otros factores que todos en su conjunto y que además demostrados clínicamente tienen un efecto sobre esto final que nosotros vemos que se llama sarcopenia. O sea, hay que buscar un suplemento que lo contenga todo. Es un suplemento con estas características. Yo quisiera llamar verdaderamente fuerte la atención en sentido. No es el HMV, no es la vitamina D, no es la proteína por sí. Es todo en conjunto. Y que además se haya demostrado que tiene un efecto clínico. Todo lo que existe que nosotros comemos tiene un racional científico, pero lo importante es que tenga un racional clínico. Una que yo lo haya demostrado en pacientes, en grupos y así es efectivamente. Ok, entonces la recomendación sería para toda la gente que nos está viendo y no quiere llegar a este momento de debilidad, de no tener fuerza, es hacer ejercicio habitualmente, por lo menos tres veces por semana, tener una buena alimentación. Así es. Por mí, las garnachas. Y en caso de no tenerla, suplementarse con estos elementos. Buscarlo, preguntarle a su doctor, doctor, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que deben de preguntarle a su doctor? Doctor, ¿cómo se llama esto, este conjunto para evitar la sarcopenia? Bueno, es un suplemento, es el suplemento que reúne estas características. Que reúna H... Vitaminas, proteínas de alto valor biológico y HMB. Y HMB. HMB. Ok, díganle a su doctor. Y algo que me parece muy importante y que quiero mencionar, doctor, que ayer en la conferencia en donde los conocí, decía uno de los doctores, que es una eminencia, que decía que lo más importante es vivir sin estrés para poder llegar a tener una vida saludable, larga, bien. Entonces, vamos a... Decía que viviéramos enamorados, ¿no? Claro. Siempre ha sido la buena vibra. Así que... Que tuviéramos parejas. Que tuviéramos parejas. Ahí le hablan a Jenny. Muchas parejas, dijo, ¿eh? El doctor dijo que muchas parejas. No empieces de promiscuo, Ayoli. Oigan, muchísimas gracias, doctor, de verdad. Más información, ahí estaba el teléfono en la pantalla, 018003, nutrición, para que averigüen, bueno, exactamente qué es lo que tienen que buscar para que todos estos elementos estén en conjunto, lo puedan tomar y puedan revertir los efectos de este envejecimiento que es natural en el cuerpo humano. Muchísimas gracias, doctor. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.